¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! Señoras y señores, bienvenidos al Teatro del Club de Mama Oka. Hoy les vamos a presentar Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! Conozcamos a los actores. Soy Katie y yo seré Johnny. Yo soy Luke y también seré Johnny. Y yo soy Arthur y seré el papá. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Sí, papá! Comiendo azúcar. ¡No, papá! Diciendo mentiras. ¡No, papá! Abre la boca. ¡Ja, ja, ja! Castigo. Johnny, Johnny. ¡Sí, papá! ¿Comiendo chocolate? ¡No, papá! ¿Diciendo mentiras? ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! Castigo. Castigo. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comiendo helado? No, papá. ¿Diciendo mentiras? No, papá. ¿Abran la boca? Ja, ja, ja. Niños, no me traten de engañar. Creo que deben alejarse de los dulces por un tiempo. ¡Ay, pero papá! No quiero que les duela el estómago. Si comen muchas cosas dulces, les puede hacer mal. Está bien. Discúlpenos por mentirte. Oye, deberíamos lavarnos los dientes. El dentista me dijo que si comía muchos dulces, me iban a dar caries. ¡Guau! No quiero tener hoyos en los dientes. Buena idea, pero primero deberíamos comernos ese helado. Sería una pena que se derritiera y lo botáramos, ¿no creen? ¡Yupi! Gracias por acompañarnos, Club de la Mamá Oca. Ustedes también pueden hacer Johnny Johnny sí, papá, en sus casas. ¡Adiós! Las ruedas de este bus Hola, niños. Mi canción favorita es Las ruedas de este bus. ¿Les gustaría cantar conmigo? ¡Muy bien! Las ruedas de este bus dan vueltas y vueltas. Vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Las ruedas de este bus dan vueltas en esta gran ciudad. La conductora de este bus. La conductora de este bus dice hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. La conductora de este bus dice hacia atrás en esta gran ciudad. La gente en este bus va saltando y saltando, saltando y saltando, saltando y saltando. La gente en esta gran ciudad. Los limpia parabrisas suenan clink, 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 clink. Los limpia parabrisas suenan clink, 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 en esta gran ciudad. La bocina de este bus suena pip, 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 pip. La bocina de este bus suena pip, 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 en esta gran ciudad. El bebé en este bus llora guá, guá, guá Guá, guá, guá Guá, guá, guá El bebé en este bus llora guá, guá, guá En esta gran ciudad La mamá en este bus dice La mamá en este bus dice Shhh, 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 en esta gran ciudad, las ruedas de este bus dan vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, las ruedas de este bus dan vueltas y vueltas en esta gran ciudad. Gracias por cantar las ruedas de este bus conmigo. Fue muy divertido. ¡Adiós! ¡Madre, no me levantaré! ¡No me levantaré! ¡No me levantaré! ¡No, no, madre, no me levantaré! ¡Hoy no me levantaré! El pato presumido ¡La patita presumida! ¡No me levantaré! ¡No me levantaré! ¡No me levantaré! ¡Qué lindo perfume! come. ¿Qué hace esa patita pequeñita? ¡Qué patita tan malvada! Ten cuidado, el pato presumido. Un patito muy presumido, muy contento, se fue a pasear. Perfumada estaba la cola. ¡Qué tetún, que tetún, que tetún! Se encontró con una patita y queriéndola enamorar. La patita siguió caminando. ¡Qué tetún, que tetún, que tetún! Las ruedas de este bus. Las ruedas de este bus dan vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Las ruedas de este bus dan vueltas y vueltas en esta gran ciudad. La conductora de este bus dice, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. La conductora de este bus dice, hacia atrás, hacia atrás, en esta gran ciudad. La gente de este bus va saltando y saltando, saltando y saltando, saltando y saltando. La gente de este bus va saltando y saltando en en esta gran ciudad. Los limpia parabrisas suenan clic, 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 Los limpia parabrisas suenan Cling, cling, cling en esta gran ciudad La bocina de este bus suena Pip, 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 pip La bocina de este bus suena Pip, pip, pip en esta gran ciudad El bebé en este bus llora Gua, 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 gua El bebé en este bus llora Gua, 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 en esta gran ciudad La mamá en este bus dice La mamá en este bus dice En esta gran ciudad Las ruedas de este bus son muertas Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Las ruedas de este bus están muertas Y vueltas en esta gran ciudad En esta gran ciudad En esta gran ciudad La mamá en este bus llora La mamá en este bus llora Un bill forO La mamá en este bus den